Hola, muy buenas noches. De nuevo volvemos a retomar lo que es el pulso de la actualidad carista a través de los distintos foros. En este caso nos hemos fijado en forocadista.com donde hay una manifiesta división de opiniones con respecto a la reacción que tuvo el público tras el partido ayer celebrado en el Ramón de Carranza. De una parte están los que opinan que son exageradas esos pitos y esas protestas hacia los jugadores y que la conclusión del encuentro pese a haber ganado se logró una ventaja de 7 puntos sobre el poli ejido. De otra parte están los que siguen pensando que este equipo va en caída libre y que solo la inoperancia ofensiva del Roqueta hizo posible que el Cádiz no saliera con un nuevo de injustos. Los primeros los que consideran injustos esos pitos y esas críticas dicen que parte del público acudió a Carranza de forma premeditada a pitar y un poco influenciado por los medios de comunicación. Piden respeto para unos jugadores y un cuerpo técnico que está haciendo unos números muy brillantes y que no entiende cómo hay aficionados que exigen a la actual plantilla lo que no fueron capaces de exigirle a la plantilla de la anterior campaña. Después, por la parte de los aficionados que sí hicieron manifestaciones al respecto comentan que lo hacen por la mala imagen que está dando el equipo en lo futbolístico y les recuerda a los otros aficionados que en el primer tercio de la liga nadie se quejaba porque el juego del equipo era acorde con la calidad de la plantilla. Por otra parte recuerdan que tampoco protestaron cuanto ante el Betis B o el Poliegido, el equipo consiguió la victoria pese a no mostrar una buena imagen, reconociendo ante estos rivales la importancia de no perder, que era el objetivo principal. No entienden por el contrario que ante equipos de menor entidad el Cádiz haya dejado una pobre imagen, así que impropia ante equipos de la calidad de la balona, el Guadalajara o el propio Roqueta, que el Cádiz se mostró como un equipo menor y que nunca puede dar esa imagen ante su público. Ahora pasamos a un apartado que hace dos años se inauguró en forocadista.com, como es la Secretaría Técnica Forera, aprovechando que tenemos hoy en plató al señor Peguero, para comentarle lo que son las inquietudes de lo que reclaman los distintos aficionados cadistas. Entonces, para este mercado invernal los foreros cadistas se han manifestado en varias posiciones a tenor de lo visto durante la primera vuelta. Piden recambio para los dos laterales defensivos, que han sido la opción más repetida. No puede ser que cuando falte uno de los titulares se alinee a un hombre que no es específico y que él mismo declara una y otra vez a los medios de comunicación que no es hombre de banda y que por lo tanto no se le juzgue por ello. La desconfianza que a veces ha creado el centro de la zaga hace que los foreros también se planteen un refuerzo para esta zona, refuerzo que creen que está al caer y es que Juanma, exjugador ya del Tenerife, se ha desvinculado este mismo mediodía de su club. El volante izquierdo también es otra de las posiciones para la que se reclama un recambio de garantía y es que Rossu no parece convencer a la parroquia cadista y un hombre a pierna cambiada ya sabemos que es un parche de urgencia. También se pide un hombre capaz de crear un patrón de juego diferente al que pueden ofrecer Ormazábal o Caballero. El movimiento de balón de estos dos jugadores ya está muy estudiado por los rivales y no parece que tengan otras alternativas. Reconocen que Fran Cortés puede hacer bien esta función pero si no se le da confianza y minutos no deja de ser una incógnita. Por último, por pedir que no quede, un delantero centro que dispute el puesto a Tuedli ya que Rubiato parece recambio para segunda parte y con Barreiro el personal ya ha perdido definitivamente la paciencia. Y ahora sí, queremos hacer un nuevo juego utilizando lo que es el Cádiz. En este caso vamos a representar lo que es la economía del Cádiz desde que saliera de la segunda división B con dos monedas, un presupuesto más alto y un presupuesto más bajo. El Cádiz, recordemos que en segunda B con José González hizo acto de un presupuesto más bajo y consiguió con esto el ascenso de categoría. No obstante, la tesorería no se resintió porque la entrada en el fútbol profesional volvió a demostrar que podían equilibrarse las cuentas. El Cádiz hizo una primera temporada con José González muy buena e hizo una segunda con Espárrago donde hizo gala de un presupuesto más alto consiguiendo de esta manera el ascenso a primera división. Esto se tradujo en que las arcas volvían a verse repletas. No había problema. El Cádiz ya en primera división, la afición y el estadio lleno. ¿Qué es lo que se produce? Pues se produce lo siguiente y es que hay dos presupuestos, uno bajo y uno alto. En primera división se cree que con los jugadores que han conseguido ascender se puede conseguir un buen papel y mantener la categoría. Por lo tanto, se hace uso del presupuesto bajo. ¿Y qué es lo que nos queda? Bueno, pues se desciende, cierto, pero no deja de haber siempre el mismo presupuesto porque seguimos manteniendo el estatus de estar en la liga de fútbol profesional y además con la grada de Carranza que no se resiente demasiado en el descenso de Abonado. Pero ¿qué pasa? Que llega a la segunda división y llega al mercado de invierno y el Cádiz saca del presupuesto su mayor parte vendiendo a Lucas Lobo. ¿Esto en qué se traduce? Pues ya todos lo sabemos. Un descenso de categoría, de nuevo a las catacumbas de segunda B y los bolsillos vacíos. Como se traduce? Pues ya todos loslistos. Gracias.